¡Suscríbete al canal! 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 Voy a ir subiendo ¿A qué esperáis? A que luego pueda venir Ah, vale Si te quedas ahí debajo no te pasa nada No, ¿lo has dado? ¿No le dais nombre? No, negativo Ah, vale, vale Pero es que ya baja gente Vale, vale, sí Por eso digo que no le deis por si baja gente Para que empiecen ya ¡Otra vez! ¿Eso es hecho? Este es... Este es Velasco No No, anda que no, una gorra esa No es Velasco ¿No? Es de la V8 V8 y gorra Ah, no es Drive ¡Ja! Y tres mundos Velasco siempre lleva el otro uniforme El otro uniforme Bueno, también has caído en la gorra Suerte, me subo Quebec, Quebec, aquí Neptuno Júpiter No hay Quebec Recibido, perdón Eh, Júpiter Eh, Neptuno ¿Os dices permiso para empezar a dar maniobra? Claro ¿Está todo en medio o...? Adelante, autorizados Recibido, cambio y corto Vamos, suerte, suerte Júpiter Júpiter, Marte Solicitamos permiso para iniciar operaciones Autorizado Marte Recibido, procedemos Júpiter Espera, padrino Padrino Dime Tú que estabas así radioactivo Y que no puedes hacer mucho, ¿vale? Vale, yo ahora mismo me voy Por eso no sale de visión Te vamos a dar el cepillo Que iba al superadar Y te pones el izquierdo de tu dientes Ah, vale El cepillo de dientes Es un cepillo de dientes Pero además No de estos grandes tradicionales Es eléctrico ¡Hondo! Te nos los voy a apuntar No, me mola Mola que es eléctrico Los jodidos que no tiene mucha superficie Vale, vale Lo tendré en cuenta Lo tendré en cuenta Pues muchas gracias, ¿eh? Bien, yo estoy mirando A ver Sabéis que os han disparado A los drones, ¿no? Y no subáis Con la rueda del ratón Attach Con el Windows Con el Windows Perdón, chicos Con el Windows Bueno Bueno, ¿algo más? Antes de ir más allá Sí, que si nos sacas un Era un ¿Un qué? No, no No le pedimos un Medevac No No le da falta No, pero si nos separas Un helicóptero No, un helicóptero que flote O una barquilla de Taru De las que De las que No, pero yo Eso no me asesuprobas A meterlo en el agua No, pero un helicóptero De los que flotan, ¿sabes? Un Un SH-60 Vale Voy ¿Qué han hecho? ¿Qué ha sido? No, está en la barra Ataque, ataque Padrino, padrino Necesito ágil de inmediato Tengo un montón de gentería Aquí abajo Sí, sí Voy, voy, voy Qué desastre Todos los que estén heridos Que se tumben Eh, comunícalo Por favor Que no me oyen Joder A ver Es que Esto no es seguro, ¿no? Ojo Ese bote No puedo sacarlo con cebo Así que Os apañáis Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Vaya! ¡Vaya! Eh, ¿puedes confirmarme de que está todo bien? Si tengo gallifantes también buggeados, ¿puedes hacerle teleport? Pues que no digo un... Eh, repíteme el nombre Padrino de Varo Dime Cuando ya se vaya todo el mundo de aquí, cambia un par de lanchas que están reventadas No, no me deja por algún motivo Eh, gallifantes que se está muerto, que reconecte ¿Me has oído, Nick? Sí, he recibido A ver... UH Buah, pero vamos a probar esto en otro lado Padrino, ¿te refieres a gallifantes o al otro? Solo veo a gallifantes muertos Que reaparezca, que vuelva a conectar Eh, Vario, ¿me copia? Dime El UH-60 Eh... SH-60 Ah, SH El de la hermana SH... Vale, solo hay uno con lo que veo Júpiter de Marte Vale Espérate Espérate, espérate, espérate Júpiter de Marte Adelante, Júpiter Tengo señal de un dron cerca del Z-Charlie Del Z-Alpha El Whisky de Fukashi y todo ahí Solicitamos permiso para usarlo Eh... Autorizado Si está libre, autorizado De todas formas, Marte La inteligencia ya está marcada en el mapa En el canal de banda Vale Eh... SH colocado Vale, ahora No quiero saber Nede No, Gata 500 Noob Vale Ahora Eh... Esto Radio Radio Unidades Ah, verdad Ahí está Vale Vale Uepa La gente Padrino Devaro Dime Sácale a esta gente Creo que es Una lancha Fuera De él Que le saque El... ¿El qué? ¿El qué? Bueno, a ver A ver si con esto me deja Diez Todo Vale No, 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 no Vale ¡Gracias! 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 ¡Ahí están los Fetnats! Ahí no puedo disparar, creo ¿Qué onda que no? ¡Bah! Vale, aquí han desembarcado El equipo de Charlie Asalta por la playa Y el enemigo más cercano que tiene Es aquí Vale, que parece que no están alertados Con lo cual Se han aproximado a la costa perfectamente Vamos al otro lado Y encontramos al equipo Delta Que se está aproximando ya A la playa, a desembarcar Y desembarca Vamos, 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 vamos Chicos Vale Tirando el ancla, perfecto Tolón cayó Vale, está Velasco también Que va de tirador Y por otro... Uy, esto Ah, el drone Vale Esto lo eliminamos Aquí se han llevado dos tangos ya Vale, está Sergio aquí La gente está de tirador, creo Por aquí, ¿no? ¡Uh! Le han dado caña Este drone fuera Y el equipo de Charlie Y el equipo de Charlie Sigue subiendo a una velocidad Bastante ligera Y bueno Creo que ya Podemos Por cierto Que... Vale, sí Es... Espetnas 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 Os voy poniendo cositas por aquí Vale Esto patrullando Y vais a ir hasta... Bueno A ver Aquí Hasta aquí Hasta aquí Aquí Hasta aquí 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 Vale, perfecto Vale, perfecto Vamos a ver cómo van El equipo de Kilo y Sierra Que estaban sufriendo bastante A mi parecer Porque tienen dos caídos Que me imagino que les estarán El médico curando Quiero... Quiero... Kilo se aproxima Al... Al complejo Y aquí hay un enemigo aquí Que les está dando caña Vale, aquí han matido a uno A este aún no lo han visto Me da... Ah, sí, sí, sí Le han dado caña la misma Te salen Los com nas Ya boots Más Más Ya, bueno por otra parte tenemos aire preparando sus juguetes para salir bueno el equipo de charlista y delta donde está el radar el radar está aquí vale 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 según la planificación que yo vi en los primeros objetivos son limpiar todo este sector de la costa hasta aquí vale o sea este es este complejo y este complejo sobre todo neutralizar los antiairios que era uno de los objetivos para que aire pueda pueda apoyar desde de arriba a los compañeros así que bueno vamos a seguir observando al equipo de charly que se aproxima a donde creo que tienen avistado el campamento de los enemigos porque van a tiro de hecho mira si lo tienen lo tienen localizado tenemos atento paro vale vale bien dime puedes desloguearte para configurar el mod de turbulencias sí sí pero rápido porque me quita Zeus sí tranquilo vaya bueno nada mientras configuran estas cosas voy a voy a voy a voy a por aquí a ver si tengo mira vamos a ir bebiendo a ver si lo dejamos ya preparado que luego pasa lo que pasa que más de una ocasión por despistarme me me he olvidado de que tengo que beber y comer y me he desmayado básicamente aunque creo que con esto puedo regresar si puedo regresar al principio me voy a quedar por aquí vamos a ver ya cuando haga mucho frío tal lo pongo en uno por si acaso pero bueno ponlo sí a ver no se nota prácticamente nada solo se nota pues que te tiembla el helicóptero es que han puesto un mod de turbulencias es que creo que es padrino ah está padrino oigo pasos soy yo se me oye si te he pillado el de gran canaria que estás en la cubierta de abajo que estás invisible no estoy invisible me han quitado el seus cuando me ha ido lo que te llevo despacito ya lo tienes padrino vale gracias venga suerte para verle vale eh dame un segundo es de que también de que pupitar de parte adelante fuerzas operativas en tierra confirmamos información de inteligencia se tratan de espectras muy bien armados y bien entrenados vale me vuelvo a conectar seus aquí eh aquí lima juliet eh que ves que ha tenido un percance eh repita la última transmisión que se la paso corto ha pasado recibido asumimos spednach break break aquí quebec para toda la maya eh tenemos eh confirmada presencia de fuerzas especiales soviéticas en el área vamos a ver vamos a ver cómo va el equipo de sierra aquí lo que estaban bastante jodidos aunque parece que se han aproximado a la plataforma y han desembarcado con lo cual bueno están aquí curando a los compañeros heridos que les queda creo que uno no bueno vamos a quedar alguno aquí no lo sé no lo sé tenemos aquí a un compañero caído que les ha batido les ha batido ¿Quién les ha batido? Ah, puede ser este. Buah, este está aquí, madre mía, como está este aquí tumbado. Puede ser incluso este. Puede ser incluso... Estos no, porque están aquí. No, sí, pueden ser estos también. Espero que no se vuelven y vayan al agua. Que parece que no. Voy a verlo perfectamente esto. Vale. Todo bien por aquí. Volvemos. Volvemos al equipo de Delta. ¿Dónde están aquí? Los compañeros observando. Yo me refiero a la playa que tienes en sentido natural a tu dirección de avance. Vale, pues ganas a cabeza de playa. Ay, me va a sacar una foto. A ver cómo va el equipo de Charlie. Parece que ha despejado todo este sector. Está limpio. Fletch aquí está bien. Aquí tienen a estos que están patrullando. Vale, estos también están patrullando por aquí. Y en principio no voy a poner nada más, ¿eh? Esto está... Como está. Lo veo más que viable. Porque pasa que se está alargando más de lo que esperaba. Uff, han tenido una baja. A ver. Ah, sí, sí, sí. Emilio. Soldado Emilio. Otro. Makoki. Dos fallecidos en el equipo de Sierra y Kilo. Parece que Emilio y Makoki no han podido sobrevivir. Le han dado caña. Los Sperna son bastante duros. La habilidad que tienen es brutal. Una pena que no lo... A ver si puedo oírlo. Vale, aquí. Pero no me deja cogerlo, tío. Makoki. Creo que está muerto, Mere. ¿Por qué? Está muerto. Draco está aquí caído. Cabeza acaba de... Ah, no, cabeza no está de retorno. ¿Eres médico o nada? Sí. Ah, vale. ¿Cuánto bajo peso? Está muerto, ¿eh? Joder. ¿Cómo vas arriba? Nada, un abatido y un episodio de nada más. Yo estoy bien. Atentos porque la situación de Kilo y Sierra se pone complicada. Con dos bajas, nada más, desembarcar en la plataforma. Y con el teniente cabeza, que es el que está al líder de la Tafor. Ahora mismo está caído, inconsciente. A Draco lo tienen tumbado en este lado. Que parece que no se han dado cuenta. Están priorizando ahora mismo en rescatar al teniente cabeza. Buena, buena, buena. Vale, buena, buena, buena. No, no, no. Pero coño, de sin posición. De sin posiciones. 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 Están sufriendo, están sufriendo bastante. Prioridad, claro. Recargo. Contacto derecha, ¿eh? Ya, me están crujiendo, me están crujiendo. Me están crujiendo por la derecha. Me están crujiendo por la derecha. Ya, pues no hay porno, van a hacer disparar. Les está disparando estos de aquí. Buah, les están dando caña, pero lo lindo es. Van a... Muy bien, aniquilados que sí todos. ¿Cómo estáis? ¿Es que estáis aquí vivos? Uff. Está la mayoría del equipo de Kilo y Sierra caído. No, 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 no. Eh, chicos. ¿Dónde estoy? Estamos en infidelidad. El humo va lo tenemos temporal. Yo lo aprovecharía. O bien para replegarnos o bien para operar algo. Replegamos. Acaba de caer otro hombre. Aquí estamos flotrositivos. Acaba de... Me tiró... Me tiró... Acaba de morir Merenciano. Están sufriendo de los lindos. Les están dando caña. Vale, un buen artillero ahí. A ver si localiza a los enemigos. Son estos dos los que les están dando caña. Oye, esto... Adelante. Esto está embudeado. Esto está embudeado. Esto está embudeadísimo. A ver cómo no me hay. Repite, porfa. No te oí. Que cuando tengas libre te deslogues. Vale, te vas a... Repite último mensaje, porfa. Sí, padrino. Que cuando tengas libre me dejas otra vez loguearme. Voy. Hola. Hola. Dale, dale. Es invisible. No sé. ¿Ya estás deslogueado? Sí, sí, dale. Vale, y así en Alecce usa padrino. Sí, también. También antes a lo mejor. ¿Ha nevado por ahí padrino? Sí, en la cumbre, sí. Jodete. Aquí en Tenerife va... Pa. Yo te he dicho porque estáis en el juego, ¿verdad? Y en la palma también. No, pero menos 10 grados, ¿eh? Tú, en Tenerife, en el Teide. Hostia. Creo que es la primera vez que... ¿Qué hace frío? ¿Qué hace frío? ¿Qué es eso? Pues nosotros sí, ¿qué coño es eso? ¿Qué se lo lleve? Hola, padrino, eres Zeus. Venga, duerte. Venga. Vale, pues volvemos a la carga con el Zeus y ahora ya no va a haber problema. Y... Oh, vaya. Tengo que volver a... Esto, ¿no? 5.000 unidades... Vale, ahí lo tenemos. Vamos a ver cómo está el equipo. Están sufriendo bastante. Nava, otra baja. A ver si logramos. Oye. Eh, lo tengo justo en la torre a 40 grados. Ojo. Justo en la esquina. Lo único que las balas no perforan. Eh, tú, ¿y qué hago? ¿Pido ayuda o qué? Ojo. A ver si piden ayuda. Sí, te voy curando yo. ¿Tenemos que meter a estos en los barcos y salir de aquí o...? Ojo, adiós. No puedo aplicarte... Vale, estás intentando... Bueno, intenta aguantar ahí, si te lo digo, tío. Quiero muchas horas perdidas. No, pero sí es que hay que girar y a ver si con la... M2 puede hacer algo. Es que a lo mejor se han apresurado a... A... Júpiter, Júpiter, aquí prioritario. Aquí en Estuno. Yo te digo que sí. Eh, estamos en condición negro, condición negro. Eh, solicitamos apoyo aéreo. Recibido negro, mando apoyo aéreo. Vale, esto está por aquí. Uf, está tan jodida la cosa. Está complicada, complicada. Vale, y a ver, atentos porque el equipo de Alpha se incorpora al grupo de la isla. Vale, solicito identifiquen con humo naranja o amarillo su posición. Eh, no te he pido. En el momento que comuniqué el tubular que está aquí. Repito, última transmisión, Estuno. ¿Por qué no oigo? ¿Qué están hablando? Neptuno de Júpiter. Todo equipo, nos ponemos en doble columna, en el eje de la carretera. Aquí hay un caído Velasco. Vale. Ahora han dado... Ahora han dado caña. No van a llegar a la hora que yo estimaba. Vale. ¿Cómo está la situación por aquí? Bueno, tienen que coger la cabeza y llevárselo. Pero ¿cómo lo hacen? Bueno, a ver si se acerca a lo mejor puede cargarlo, eh. O sea, no sé si es que estará... BJ ha caído también, que al parecer es el que más o menos llevaba un poco... ¿Somos muertos? Bueno, uno vivo y si no hay nadie que lo esté cubriendo, pues otro muerto. No, no le puedo coger la radio. Tama, aquí tienes tajo. Cura a Lucas. Tama, espera, espera. Dime. Tama. Tiene sentido justo al otro lado del abarcado, muerto. Empieza a ser de médico, entra a demás aulas. Está muy, muy, muy jodida la cosa. Vale, ya viene la polla aéreo en camino. Que venga, aquí cobra cero, cero. ¿Me recibe? Estaba curando a Lucas. Ahí está, ahí lo tiene. Vale, el equipo de Delta y Charlie avanzan con... ¿Tiene a mano frecuencia el SO5 para comunicación con usted? Eh, sí, configuro un auto. Tengo una radio. Concibido. Con Alpha en retaguardia y justo acaba de llegar... Eh... Hotel. Acaba de desembarcar en... Acaban de tocar tierra de la isla de... Principal y bueno, se dirigen ya al primer complejo enemigo, que es la base militar, donde están los antiaéreos. A veces tiene que estar al borde de la muerte, que lo están manteniendo ahí con todo lo que pueden, pero está muy, muy complicada la situación. Vale, ahí se acerca el apoyo aéreo, que está pilotando Rick, creo. Y no sé quién estará el artillero. Eh... Les han pedido humo, creo que en naranja, no recuerdo qué color le dijeron, para marcar la posición, para que no haya fuego, amigo. Pero parece ser que no... Pero parece ser que no... Que han tenido problema. ¿Qué de aquí, Marte? Marte, adelante. Informo de... De estado. Estado negro. Repita Marte, canta negro. Afirmativo, múltiples caídos y sin posibilidad de salir. ¿Cuál es su posición, Marte? Alferes, posición. Vale, bueno, está el... Alferes Paisa al mando de... Los... Los grupos que... Vamos, segundo. Alferes, aquí, please, posición. Vale. El apoyo a Eurio está dando caña ahí a todo lo que ve. Esperemos que no haga fuego sobre los civiles. Que tenga un buen visual y... Y no los aniquile. Repite el mensaje, no te he oído. Negativo, es para informar a Kevin. Necesito la posición de donde estamos. Ahora, Falcata, está haciendo buena limpieza ejemplar. Está limpiando todo lo que tiene a su alcance. Está dando caña ahí. Decidido. Vale. Kevin, aquí, Marte. Coordinadas 164865. Acabo de ver al Cobra, que está encima de nuestras cabezas. ¿Qué indicativo tenía a Cobra, tío? Que me ha cagado. No. Deberían a lo mejor tirar humo de color o algo para... No sé si sacara lo... Vale, Draco ha muerto. No sé si no me he estado fijando, pero... Era el último... Es el más que había aguantado, pero... Ha caído. O sea, la entrada... Les... Les ha salido... A lo mejor como... No les ha salido como esperaban. ¡Uff! Cuidado, 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 cuidado. Uff, ese foo ha estado muy, muy cerca. Recibidas. Mantenga la espera y me ha faltado un pedazo. Vale, me ha faltado. El Cobra es de acuerdo. Recibido de Marte. Vale, qué buena esa. No sé si eso les habrá dado qué, pero... Teniente de cabeza sigue inconsciente. Pueden... Pueden, a lo mejor... Recuperarlo, pero no lo sé. Lo veo algo complicado. No sé en qué situación estará en qué estado. Pero bueno. Vamos a ver aquí que hay posible enfrentamiento entre este binomio de Spednas contra el equipo Charlie. Que parece que ya los han detectado. A ver... No, ¿esto es Charlie? A ver... No, este no es Charlie. Perdona. Este es Alpha. Alpha. A ver dónde está. Vamos, vamos, vamos. Vale. Lo está liderando Sergio. Aquí hay una baja que es Gabri. Uh, se ha levantado. Buena suerte. Que bueno, tiene problemas con el uniforme o estará el típico problema de estura o de uniforme. No es la primera vez que pasa. Velasco otra vez caído. Está Delta por aquí limpiando este sector. Bueno, hay pequeñas casitas y demás que no... Ya os adelanto. Que bueno, lo estáis viendo ustedes mismos. Que no hay nada. A ver si antes de 30 minutos llegan a este radar. Que lo veo complicado, la verdad. Lo veo muy, muy complicado. En principio no le voy a poner nada porque parece que con lo que hay es más que suficiente. Y mira que pensaba poner más... Más cosas. De refuerzos y demás. Pero parece que no hace falta. Bueno, Alpha aquí ha... A todos. Han eliminado a este... Interante del binomio. Pero el otro ha huido o se ha ido a... Lo siguiente. Se están disparando. Aquí no tienen el visual a esta gente. Ah, vale. En la torre. Puede ser. Oye, podemos esperar. Vale. Se están disparando. Creo. Ah, esto es de aquí. Bueno. Así que la situación por ahí está... Está bien. Entre comillas. Volvamos a la zona... Hostia. Ojo que Fleer rescata al teniente cabeza. Que se lo lleva. A ver si no va a poder... Tienen que acercarse más el barco, creo, eh. Y luego no irlo. Están arriba, no es. Están abajo, tampoco. Ostia, pero mira. Han caído mucha gente. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Más los que ya no estén. Tienen que estar ahora mismo pasándolo muy, muy mal. No sé cuánto les... No sé cuánto les quedarán... Para realizar este... Esta operación. Pero bueno. ¿Qué es lo que está haciendo aquí con cabeza? ¡Buah! Se le ha caído al agua. Creo que ya cabeza no lo pueden recuperar. Cabeza va a morir de las peores formas conocidas por el hombre. Ahogado. ¿Vale? Bueno. En memoria de cabeza... A cabezas... Cabeza es una persona que le encanta el mar y todo lo que tenga que ver relacionado con el mar. Y bueno. Va a morir, como no, en el mar. Una verdadera pena porque creo que se había currado bastante la estrategia, la planificación del asalto. Pero debe ser que no... Ya ha muerto oficialmente. Ya es oficial. Teniente cabeza ha muerto. Quedan aquí dos personas. ¿Personas? Paisa y Fliss. Los únicos... Ah, no, no, no. Vaya, vaya, vaya. Mira que hay varios más. Este aquí que no... Está la situación un poco... Un poco complicada. Un poco complicada. ¿Esto qué es? Esto... Fuera. Eh... Este está muerto. Sí, ¿no? Vale, pues está muerto. Fuera. Ya, el hotel está aquí dándoles apoyo. Eh, parece que han destruido... Sí, correcto. Han destruido el BTR. Los enterantes han bajado. Y como no se alejen van... Van a morir, básicamente. ¡Oh! ¿Cómo pasa el canal? Parece que no. Eh, una baja en Charlie. ¿Confirmamos baja en Charlie? Confirmamos baja en Charlie. Mordor. Les ha venido el tango. Les ha venido el tango que no... Buah. De allí Fanta ha caído. Están cayendo múltiples. Buah, 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 buah. Vale. Se lo han cargado. Se lo han... Se lo han cargado. Pero... ¿Qué es? Se lo han cargado aquí, Marte. ¿Qué dices? Que se ha cargado el... Adelante. Informo que Marte ha abandonado la posición y estamos embarcados y cerca de la zona, pero no queda nadie en pie. Recibido, vuelves a la asociación. ¿Cómo se han cargado el anteaéreo, tío? ¿Qué? Ah, el helicóptero. ¿No? ¿O no? A ver. ¿Me estás apuntando? Ah, no, esto es el drone. Tú, calla. Es que no veo el helicóptero, tío. No sé dónde está. No tengo visual de... Porque hotel no es, ¿no? O sí. No, hotel es que no lo pueden ir. No lo tienen ni un visual del anteaéreo. Vale, este está... Es el único del anteaéreo que queda en pie. Vale, perfecto. Vale, voy a tener que hacer un corte, porque... Esto... Pero voy a poner... Me he identificado como... Vale, ahí está. De turno, volvemos a base con las dos embarcaciones. Sí, lo sabemos, tranquilo. Regresamos a base. Regresamos a base. Vale, tienen una baja aquí. Cover. Aquí, a ver cómo va... Tienen múltiples bajas. Gabri... Mordor ha caído, ha muerto. Huete, Poleo, Gaifante... Mordor ha muerto. Estaba buenísimo Viste, lanzo una género de cámara Bueno, volvemos al campo de batalla Donde está el objetivo principal Es la isla Delta está aquí Están apoyando desde aquí arriba Que parece ser que tienen visuales Alguna que otra cosa Y bueno Aquí están simplemente Imagino que mantienen la posición Hasta que le ordenen decir Oye Ha muerto el comandante Kyle Comandante Kyle El cabo ¿Quién es? O les han disparado Y se han Y los han traído por atrás Drive otra baja Confirmar Uff Chuy Otra baja ¿Pero quién les ha matado? No 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 me dios que ha sido el juego No creo que sea No sé No sé Como habrá muerto Puede ser Yo imagino que Por ejemplo Este Habrá matado Todo esto Pero claro Como No lo sé 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 Solo queda de alfa Vela Y bueno Está intentando Recuperar A su lima A un primero Sergio Y les quedaría Chuyi Que está ahí Deberíamos pedir apoyo A Charlie Que están aquí Aunque bueno También están un poco De aquella manera Están sufriendo Están sufriendo Tengo Android No tengo Júpiter Aquí en Estuno Adelante Corsario 1 Está a punto De entrar por Popa Velasco Está aquí solo Bien Corsario 2 Sigue avanzando Y parece que se aproxima Al segundo complejo Antes de llegar Pues A Pasar a la siguiente La siguiente fase Estoy por sacarlo Iba a sacar los helicópteros Pero visto Lo visto Está Están Sufriendo Bastante Así que lo voy a dejar Los solos Que actúen Como quieran Si Si se quieren levantar Que se levanten Y que Lo voy a dejar Su libre Albrillo Pero bueno Vale ¿Qué tenemos por aquí? Ah Que aún están Vale No sé dónde está Aire Tío No sé dónde está Es que no No detecto Marte Marte ¿De qué? De Júpiter Júpiter Aquí Marte Adelante Estado Rostro Múltiples heridos Un integrante caído Seguimos avanzando ¿A quién dispara Rostro? Parece que A este Correcto Sí Le está disparando A este Vale Han muerto Cover también Sergio Se está resistiendo Bella A lo mejor Deberías pedir Apoyo A otro Grupo En este caso Charlie Que es el más cercano Y que me satura Me satura Hostia Estos son de Charlie No es que aquí ¿Estos Charlie entero? Sí Hostia Es un batallón entero Rostro está aquí apoyando Se acerca Delta Al Al complejo No sé si se habrán percatado De De las trincheras Estas que hay aquí Y que se van a esperar Pues Bastante movida Aquí arriba El tema es Cómo lo van a hacer Porque La subida Es lo más Jodido Que van a tener Lo que haría Parece que era un helicóptero Porque Lo que haría yo Tienen Que van a subir A ver Bueno Si suben Si suben por aquí Nadie Con mucho cuidado Si suben Y se quedan en la posición No les da nadie Están colocados De tal forma De que es que No les pueden ver Ahora Como levanten la cabeza No sé si les podrán dar O si esto atravesará Atravesará Las trincheras Y demás Vale Estos están limpiando El complejo Vale Ya han Escuchado Los enemigos No los ha visto No se ven No se ven Venga Venga Que botar al fondo ¿Qué dices? ¿No te ves? Ah Lo está mirando Para acá ¿Qué dices? No lo veo ¿O qué? Vale Vale Recarga ahí Me saca la pistola Robert caído Python caído El Lima ha caído Desde aquí arriba No Ya Va a ser muy jodido Rescatarlo Eh Jairo ha caído Uff Creo que están liando aquí Lojo Bueno Bueno Vamos a seguir Observando Aquí tensión Ahora mismo Tienes que ver ya Vale Bien Otro Hostia ¿Qué haces? Qué liado Bueno Muy buena Darsan Adelante Brisa 00 Darsan está Se lo ha Se lo ha hecho Ahí muy 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 bien Brisa 00 Adelante Ah Muerto El Lima Delta Ha muerto Vale Negativo 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 Repito Antiaéreos No destruidos Antiaéreos No destruidos ¿Ha caído? ¿Para que lo de ella? Me jodas tío No se puede Cajar ahí también Rostro Que está Aquí cubriendo Vale ¿Cómo que los anteriores Están Están destruidos ¿No? Bueno No saben ellos Pero Vale ¿Quiénes estamos aquí? ¿Quiénes están limpias? Aquí está yo Y la mano real ¿Quiénes están limpias? Vale Eh ¿Los que no? Vale Está la situación Muy 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 complicada Los enemigos Aparte de ser expertas Que obviamente son Unidades de élite Bien entrenadas Eh Han tenido Una buena defensa Se han resistido Y bueno O el ataque No ha sido el más indicado O No sé qué habrá pasado ahí Que se debatirá Pero decir Que todos los grupos Han recibido Bueno Menos hoteles Y aire Y falcata Pero todos los demás Han Recibido bastante Bastante daño Y eso Para la moral Del equipo Se va a ver Se va a ver Muy afectada Vale Aquí queda un tango Hostia Tango aquí Medio escondido Esto Mira donde estaba Ahí Caño ¿Cómo está de sangre? Jairo ¿Cómo está de sangre? Vale Han metido a Lima En En una bolsa de cadáveres Están tratando de recuperar A Robert y Jairo El médico está dando Instrucciones A los compañeros Pues no estemos todos tratando Necesito a alguien Cubriendo también Sí El resto El resto Solamente Mandarina Títer y yo Vale Este Rostro Rostro está aquí Vale Se lo han cargado Sí Vale Perfecto Bueno Vela 5 Eh Ha recuperado Sergio Maravilloso Tío Trabajo Ahí por parte De Vela Ha recuperado El Lima De Alfa Hostia Que guapa La La postura Esta Ahora que hemos añadido Al Nuestro mod Es una Pasada Que mola 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 Bastante Vale A ver Aquí Enemigos Está Bastante Bueno Esto Ya no se va a levantar Vamos a ir Limpiando un poco La zona Este enemigo Que mien Fuera Fuera Este no sé Lo voy a dejar Por si lo Tengo a recuperar Esto es como Voy a dejar Que avance un poco más Por cierto ¿Dónde está? Uy ¿Qué hice? La nocturna Vale Paisa Samas De Kilo Y Sierra De Kilo Y Sierra A pesar de que No es que hayan Demasiados tangos Realmente Solo hay 135 Creo que era 135 unidades De Cada tango Pues son 135 En total Y bueno No creo que sean Demasiados Contra Vamos a redondear Unos 60 60 personas Vale Mi intención Era poner Muchas más A mandar refuerzos De aquí por ejemplo Por el puente Etcétera O Ir apañándome Improvisando Pero Pero parece ser Que no va a ser falta Así que Bueno Vamos a ver que tal Está aquí A ver como van ¿Han recuperado Robert? No Robert Jairo Seguen ahí Todavía Rostro Está aquí todavía Cubriendo a los demás Compañeros De Hotel Charlie Y Alpha Que Estos Están Limpiando El complejo Vale Uy Y bueno Vamos a ver Como Como progresa La misión Porque por ahora Les está costando Bastante Por parte De todos Vale El rostro Está Abatiendo A los Eh No sé Si Si Se ha cargado Aquí A par de A par de enemigos Bastante bien ¿Qué dice? No Por aquí Ha habido Ha venido Rostro Rostro Puede ser No sé si ha venido Rostro Y se lo ha cargado O es aérea No sé lo que ha pasado aquí Pero Pero vale Yo me quedo atrás Con Darsan Hacemos trinomio ¿Vale? Recibido Cambiar color Esforza Para tener un control Si Me quedo de rojo Darsan Pase de rojo Están reorganizando Porque ya que el Lima Ha muerto Toma el mando El sargento Huertas Que es el siguiente En la cadena Y bueno Y bueno Están Reorganizando los binomios Asignándose los colores Que bueno Eso va En el Android Pues ayuda bastante A saber dónde está cada uno Y mejora bastante La organización Para el Lima Y bueno Están avanzando aquí todos Para limpiar el complejo Que bueno Al establecer el cambio Aguantar ¿Dónde está? ¿Coto? ¿Coto? Bueno Hay que localizar Las tres antiaéreas fijas Que hay dentro del avance Y plantar Pitas Jerecas Bueno Un antiaéreo está destruido El otro Está aquí Y el otro está aquí Uno ¿Cómo está la calle? Al principio Me ha disparado Este de aquí Creo No, no, no No hay más Aparte tiene que El talaguillo roto Y tiene toda pinta Que ha sido este Vale 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 Aquí Velasco Tiene varios tangos Para abatir Vamos a ver ¿Qué es lo que ocurre? Tan, tan Tan, tan Tan, 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 tan Ahí los tiene Ha abatido uno Se pasa al siguiente Y ha abatido el otro Buenísima Y os quedan Y os quedan estos Estos de aquí arriba Ah no Este está aquí También Este que Se ha agachado Ah no Lo ha abatido Vale Buen trabajo Ya ver Uy La gente ¿Qué es lo que está haciendo? Vale Vale Ahí están Organizando para desplegar Sierra Y Kilo Eh Delta está subiendo el edificio Vale No han llegado todavía Vale Perfecto Asegurado de que los hombres están abatidos ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Y les quedaría Rostro 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 Gente de verdad Que eres un desastre Me voy a curar por si acaso Cuidado Podido Hay dentro de la roca Eh Ha caído Mandarinas Ha caído Es que están aquí Buah Buenísima Que no ha sido Buen trabajo De Quirón Vale Se lleva el compañero Va a ponerlo en lugar seguro Los demás siguen subiendo Me encargo yo de mandarinas Sí Baja 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 Y Están rematando ahí Vale Se está curando Se está curando el enemigo Cuidado Vamos a ver Encargan del enemigo Que queda en esta planta Buah Vaya Vaya La que se ha llevado No he pulsado todavía Ni una cegadora ¿Eh señores? Ahí está Huerta Andándole caña Sí señor Vamos ¿Quién sigue? No 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 Joder Huerta Salido hace un momento Vale Remata Y les quedarían Estos Tres de aquí arriba Si es que van a subir Que no es No tienen por qué subir Ya depende cómo Remajerlo Están limpiando Síf R Vale Estoy Vale Vámonos para otro lado Vale Y les queda Este Último Donde Abro Un ordenador aquí ¿Eh? Vale Si queréis Me encargo Debo mirarlo Debo 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 ¿Por qué era? Abro Abro Que buena Vale Vale Pues Complejo Limpio ¿Cómo vale Que puede ser Reky Lo Pues Manden Apoyo Ya Vale Ahí Los traen Perfecto En el Middleby Vamos a ver Cómo va El equipo De Delta Van a subir Vale No suban No hace falta Ni No se Marte, para toda la maya, informo, TAMUCLE, ya podemos solicitar apoyo aéreo. Júpiter de Marte. Adelante, Marte. Informo, TAMUCLE. Recibido. Hemos sufrido fuertes bajas, seis operativos. Negativo, Coto. Negativo, Coto. Necesitan algún tipo de apoyo. Vale, pues todo esto fuera. Ya nos va a hacer falta. Y, por cierto, no he borrado lo de aquí. Vamos a borrar esto, 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 esto. Uy, ¿y aquí qué ha pasado? ¿Qué están haciendo? ¿Y los civiles por qué se han liberado? Está aquí Falcata dándole caña a los... A los enemigos del complejo... Vale, estoy... Estoy muerto... Ya, esto ha volado... Esto ha volado... Ah, volado... Vale, ¿qué estuvo que pasa aquí? Vale, le está avisando. ¿Qué Block de hoteles? ¿Es que hay? ¿Es que hay un cepillo de hoteles? En este edificio que está marcado con un muevo azul o si lo de en general que usted tenga hambre o la montada a guarda? ¿Vale? Gracias. Ahora vengo, chavales. Júpiter de Charlie, de Marte. Adelante. Solicitamos apoyo aéreo y reconocimiento de la zona del helipuerto en coordenadas 1, 2, 9, 8, 5, 8. Vale. ¿Cómo está la situación por aquí? ¡Ojo! ¿Han subido? ¡No, me lo he perdido! Manda un dron para allá. ¡Mierda! ¡Eh! ¡Hay dos caídos! ¡Tres! Lo he perdido, qué pena. ¿Y Víctor? Vale. ¿No se han dado cuenta de los compañeros de esto o qué? ¡Muere, Darsan! ¡Muere! ¡Se han olvidado estos dos compañeros totalmente! Darshan ha caído. Darshan ha caído y probablemente caiga en todo, necesito urgencia, Renan. Escúchame que está muerto, puertas. ¿Se ha muerto? No me jodas, sigue. Están sufriendo bastante. Vale, voy con él. ¿Tienen motores? Tú lo has ratado, en la segunda planta parece que está llena de... Hay una radio, pero no podemos acceder a ella. Nada más, parece que necesitan tu ayuda. Aliados es última planta. Aliados subiendo al tejado. Ok, ok, adelante. Vale, esta gente está llegando por aquí. Vamos a ver el hotel, que no lo he dejado ahí, con toda la misión. Uno, cuando estéis, adelante. Dale fácil, dale fácil. Vale, y... Vamos a correr como si no fuera mañana. Marte de Júpiter. Adelante Júpiter. Negativa presencia... ¡Ojo! ¿Qué dices? Me he perdido el... 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 ¿Lo diré? La inserción. Qué pena, tío. Que no pensé que iban a venir aquí. Han vuelto con dos cojones. Sí señor, tío. A buscar venganza por sus compañeros. Claro que sí. Claro que sí. Ay, lo que no... En el Marlock por algún motivo no vivo. Tengo que llegar a una... Una altura... Eh... ¿Tais a que les que coja altura? Aún les quedan bastantes tangos. Bueno, si estarán vivos, la verdad. Bueno... Comitar de Marte. Adelante. Eh... Estamos recopilando evidencia. Parece que hay colaboración del IDAP con los siete pecados capitales. Pues... Por favor, gracias, pues. Y rodeamos el... Bando mediante frecuencia encriptada. Este está... Esto está limpio. Grupo de Marte. Me metió sin querer. Me metió sin querer. Presidido. Vale, listo. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Eh... Mal en poste. Me voy. Puede estar, no. No importa. No importa. Ahí está. No importa. No importa. No importa. Ahí está. Lo Productor. Ahí está. Gracias. Gracias. Ay, mierda. Uy, 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 uy. Vamos a ir, vamos a ir a ver. Marte de Júpiter Tiene información actualizada Mediante Andovis Adelante ¿Cómo puedo poner una especie de explosión? Objetivos, objetivos, objetivos ¿Tiene alguna visual? ¿Compartamiento de la guía? Al pollo bomba tu amigo ¿Cuáles son los compañeros, eh? Vale, aguantamos Vale, pues mi derecha es el fondo Uno y dos, línea de tiradores Está ahí arriba, ¿vale? ¿Veis alguna forma de entrar? Eh, ¿zacando la valla? Aquí, no, no, aquí ¿Hago de cobertura? Dos Eh, tenemos a la derecha un muro Que no puede dar cobertura Vale, uno irá al muro ese Vale, espérate porque quiero ver como Sustionan el tema de los civiles Ejem Vale 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 Vale, no tenemos visual de nada De momento ¿No han visto el helicóptero todavía? ¿Tres, me tenéis visual? ¿Estamos contigo? No, no, compañero, la tira para abajo Por aquí, a la derecha, tira por allí Al lado de la torre de control Veo las hélices del helicóptero Seguramente hay un helicóptero detrás ¿Qué es confirmado el helicóptero detrás? ¿Eso se puede reventar? Vale, tres, entras ¿Qué visión tengo, eh, del juego? A fillar el abuelo, eh Vale Vale, entras dos Tengo que estar atento para levantarlos En el caso de que le disparen o algo Abro por derecha Tienen Vale Tienen AP, no tienen AP Vale, vamos a entrar por aquí, por el muro este Que da el hangar, ¿vale? Vale, tenemos la visual De Charlie Parece que en el helicóptero hay un helicóptero de combate atacado Hay un ametrallador en el helicóptero, pero no sé si está ahí, hay tío en el ametrallador Bueno, vamos, tenemos dos helicópteros Vale Dos helicópteros desplazando al lado de esta Oye Hmm Vale Va, seguimos, seguimos No, aguanta ¿Ves? A ver Venga, va ¿Arribas? Sí, tenéis dos segundos Venga Venga Me guardo en la litrona Júpiter de Charlie Adelante Solicitamos reconocimiento de la zona radar y cantera Te robo, ¿listo para recibir coordenadas? Adelante Coordenadas radar, 1, 2, 3, 8, 6, 1 Coordenadas cantera, 1, 2, 7, 8, 6, 2 ¿Me puede repetir coordenadas radar? 1, 2, 3, 8, 6, 1 Recibido, le mando información ¿Te metí? ¿No? ¿No? Vale 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 Permiso para abatir al tirador de la metralladora Afirmo Bueno, va Se llama Ya Júpiter Prioritario Marte de Júpiter Adelante Han despegado dos helicópteros de la zona de la base enemiga Visto, estamos llegando con ellos Vale, break, información sobre el radar Hay una foz pequeña enemiga con varias cajas con información posible En la parte de arriba y dos tangos juntos diéndolas Recibido, gracias Júpiter Zona de cantera a priori despejada Recibido, break, break, informo dos aéreos derribados Me da que no... no puede ver No, esto va a caer al agua Vale A por culo Marte de Júpiter, parece que en coordenadas 1, 2, 7 Importante, en estructura de aeropuerto Rápida coordenada, por favor Sí, zona de estructura de aeropuerto Coordenadas, 1, 2, 7, break, 8, 6, 5 Joder, me cuesta oírlos, macho Deberías Rápido Muy bien, con unos 2 No sé si lo han callado Pero este Tiene No puedo verlo Pero bueno, este en la mochila tiene Bombas Bueno A ver que ocurre Opetar con Marte Interrogo, autorizamos ataque aéreo Para destruir esa reunión Negativo, puede haber Información o civiles dentro Desconocemos desde aire Recibidor Juego equipo de tiradores para que echen un ojo Esto vamos a hacerlo corriendo Vamos a hacerlo corriendo Y Y R Y Y Y Y Y Y Y Y Vamos a ver Que les queda a esta gente Por aquí Están reacupando los civiles Rescatándolos Perfecto Perfecto ¿Qué han hecho? ¿Se han cargado? Sí Vale Ojo A un avión Bueno Bueno, pues tienen que avanzar al siguiente punto Que es Ir aquí Ir aquí Ir aquí Y ya estaría Vale Ahí estamos aquí Marte Dispone de un hardware Con un par de Bombas para apoyo aéreo Si lo necesita Recibido Tomo nota Estamos en movimiento Ya estoy Ya estoy Informan de que han visto patrulla Armamento Y civiles Mucho cuidado Ok El pack completo La línea amarilla que tenemos Queremos que ir por ese camino Hacia radar Y tomarlo No 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 Vamos a sacarle un avión Para que Que tengan ¿Va está la pista? ¿Se ha visto esto? Joder Eh Avión Om Om Espero que despegue aquí La verdad Bueno Bueno Si no también puedo sacarle un like Pero Anda que no Buscar y destruir Buscar y destruir Vamos 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 Bien Vamos 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 Marte de Júpiter Adelante Júpiter Tenemos a MIG-29 en el aire Estamos estableciendo combate con él Nos han derribado a Mago, ¿vale? Puede caer sobre sus cabezas, tengan cuidado Recibido ¿Qué? La opción M cayó en mi encima Estarte atento Y con un parámetro Gracias por el aviso, Júpiter Confirmamos caída de Mago Qué bueno Vamos a sacar otro De aquí Y yo creo que ya estaría No, de aquí no es Es de aquí No, de aquí no es No, de aquí no es Vamos a aproximar estos por aquí Joder, chaval Nada, chico Vamos a sacar helicópteros. Vamos a sacar helicópteros. Vamos a sacar helicópteros. Júpiter de Marte, interrogo a helicópteros aliados en nuestra zona. Al eco de la isla hay un cobra aliado. Recibido. Distancia aproximada. 2,3 km. Júpiter de Marte. Gracias por ver el video 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 Madre mía Están sufriendo De lo lindo ¿Cómo van estos? Este está bajo tierra ¿A quién disparan? Vale, queda este de aquí Uff, están sufriendo también por aquí Océneca que avanza ¿Listo? Ah, recuperando los cuerpos, qué bueno Qué grande, sí señor Ah, se lo han cargado ya, buenísimo Buenísimo Coordenadas 1, 2, 7, 8, 5, 9 7 integrantes rojos Repita coordenadas 1, 2, 7, 8, 5, 9 Dice El piloto El piloto Recibido Sergio muerto Sergio muerto Todos muertos ¿Quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? Estilo Caula Gato Gabri ¿Qué? 1,100 1,400 Mira a ver Mira a ver Vale, ese está ahí a lo suyo Vamos a ver Vamos a ver si llegan ya Por Dios Cuatro poetas Cuatro poetas No Son poetazos Marte de Júpiter Felicitó Yo no he visto el cielo, tío Estamos haciendo un barrido por el cielo y nada A mí porque Él ha visto por 70, tío Han dicho A mí que enemigo Yo he visto el Eli Pero estaba lejos Y no nos estaba Recibido ¿Y él? Poma amarillo desplegado No ha habido sobreviviente Solo tenemos un Un miembro de Turu Dos, siete restantes a muerte Vale, ya casi estoy contigo Me lleva que es Para extraer cadáver En tu propia Vale, te pongo sangre Es perdió Vale, han recuperado Ah, Kiron Vale, buen trabajo Estabilizando la situación Tenemos dos caídos y levantando Vale, como van Kilo y Sierra Kilo y Sierra Vale, están limpiendo Vale Estos aquí, como van Vale, aquí tenemos ¿Dónde está? Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Al season 4 Bueno, vale, jim Bueno, vale, jim Vale, jim Adiós antes de caer loco que pasada que pasada que brutal bueno, al menos no ha muerto nadie vale, loco, mantén ahí y me ha dado bueno eh, se lo ha cargado ya el rostro que grande hospital de muerte adelante ángel caído, repito, ángel caído sí, lo tenemos notificado intergo, ¿tiene estatus de los pilotos? en principio están vivos recibido que se comuniquen en 71 con nosotros y los aseguramos no, ¿tiene visual? en 71 tengo en visual tengo en visual tengo en tiro cerco toma vaya tiracota que vao vale, buena espero que no se ha caído espérate rostro esto sí, de que rostro se ha caído no, no se va hasta que hasta que hasta que limpiemos, ¿vale? ¿qué hacemos con rostro? aguantar no podemos entrar hasta el de la hora lo recojamos pues muy bordea y a por él, huerta no puedo, no puedo arriesgar todo el equipo primero limpiamos vale 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 que cojones porque se fue por el otro no, tío me atira Gracias. Vale, voy a lanzar mi ultimo, es un cierre. Listo. No hay nada. Aquí, aquí. Venga, venga. Venga, venga, venga. El verde está limpio. Lo que estaba allá arriba está limpio. Metelo, metelo, metelo! Mételo y cierra la puerta, mételo ya. Tiene la puerta. Ya lo tiene, ya lo tiene. He hecho lo que he podido. Ya bien, está bien, de puta madre Jairo. Asperímetro Operación Derivora, 7 de la mañana se lanzará el misil de prueba creado por los pecados capitales Acabo de leer el mensaje, operación Derivora 7 de la mañana se lanzará el misil de prueba creado por los pecados capitales sobre el portaaviones enemigo No sabemos qué reacción temprana, por eso recomendamos que todos los equipos de desprenda se dirijan al búnker Resimido Operación Derivora, 7 de la mañana se lanzará el misil de prueba creado por los pecados capitales sobre el portaaviones enemigo A las 7 de la mañana lanzará un misil de prueba los pecados capitales sobre nuestro portaaviones Sobre nuestro portaaviones, los que apenas estarán en el búnker Tú no te me mueres, me cago en Dios Procedan inmediatamente a atacar el búnker Júpiter de Marte, Júpiter de Marte Adelante Hemos recibido el intel del enemigo, parece que planean lanzar un misil al portaaviones de manera casi inmediata Recibido, gracias Ya conocemos origen Se vea lo de Julia con su copa en la mano Marco en el mapa, coordenadas 127, 865 Júpiter de Marte, parece ser tan potente que Manzana ha protegido a sus hombres en el búnker Recibido Recibido Ay Dios santo, vaya misióncita Vale, vendo Si esta rogo Marte, tienes posibilidad de meterse en búnkeres ¿En serio? ¿Estás dejando el nado? Si, lo cojones Afirmativo, vamos a saltar el búnker enemigo Recuerdo que no se moría otra ahí Vale, no pulse Paisa ha muerto Los presioneros, estos se los han dejado Bueno, es una opción ¿Quién pilota? Negativo, negativo, no salto Intenta bajar por medio natural Hemos encontrado un aparato Que puede comenzar una transmisión Interrogo, ¿comienzo la transmisión O no transmito, cambio? He pasado una foto por el archivo En nuestro estado estamos estabilizando Y nos volvemos a hacer un care ¡No! 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 ¡Ruestro levanta ya! Vale, ¿cómo está? ¿Ruestro levanta ya? ¡Piron levanta ya también! Está entrando sangre todavía ¿Ruestro? ¿Cómo estás de...? Pulso Vale, así que no había un pulso Ya lo tiene Así que Ruestro levantará en breve Le meto medio litrito Para que esté a tope ¡El vampiro! Ahí está Bien Vale, pero estoy entendiendo Que es mandarina Va a abrir mandarina a la puerta ¿No te va a quedar aquí? Cubrimos Uno y dos Entrando en la zona de bunker Detrás de la antena tiene que estar, ¿eh? Tiene que estar detrás de la antena Sí, sí Guau, sí hay tantos, ¿eh? Ahora La base Iniciamos Pero no, no Movimiento Venga, dame un instante Un momento Detrás ¡Coño! Venga, haz lo que quiero Venga, vámonos Uno Atención, se oyen alarmas Atención, se oyen alarmas Daros prisas Venga, vámonos Venga, esta es tuya Aquí ya no se puede entrar Uno, ¿eh? Tres, tres Uno, ahí Me da una acción Para abrir puertas Me da una acción Para abrir puertas Inicio, ¿apertura? No, pero nada Abro, abro Dale, dale Que sale el cohete Saltao Aquí, Char Aquí, Marte Marte O, no, lanzamiento O, no, lanzamiento O, no, lanzamiento Falta Júpiter de Marte Prevenido Puede que se inicie el ataque Al portaaviones No O, no, lanzamiento Uf Corre Corre, lobo Corre, lobo Puedo poner Puedo poner Escúchame Voy a procurar La mochila Rápido, rápido Vamos a meterle una carga De la radiación Pues tú me dirás ¿Dónde? Marte Aquí En la cosa Está A las cajas de metal A las cajas de metal No salgan La radiación Te va a fundir Recibo Poco tarde, Charly De Marte Me recibe Recibido Neptuno De Marte Me recibe Cierra la puerta Cobra Si lo necesita La pista Está segura Puede aterrizar Cobra Si lo necesita La pista Está segura Puede aterrizar Ala Lo tomé por cubo Yo también Me meto aquí Júpiter de Marte Maracil Júpiter de Marte Maracil Varo, por favor Respóndeme Varo, por el amor de Dios Respóndeme NEPT-1 de Marte Me recibe Todo el mundo Custóme Cobertura aquí Dentro del bunker NEPT-1 de Marte Me recibe Hasta aquí la misión Como Varo, por el amor de Dios